Para conmemorar los 117 años de presencia en Sonzón de la Sociedad San Vicente de Paúl, diversas actividades se llevaron a cabo para resaltar las décadas de trabajo con los más vulnerables. Dentro de los actos estuvo un reconocimiento a los socios de San Vicente que por 15 o más años han dedicado su tiempo en pro de la mejora de la calidad de vida de los pobres del municipio. Hay que destacar que el trabajo que hacen los socios de la Sociedad de San Vicente aquí en Sonzón, que somos 32 socios en este momento, el trabajo que hacemos es voluntario. Es un trabajo voluntario, un trabajo de entregarnos a la gente, servirle a la gente a través de las diferentes obras que tenemos. Tenemos obras, el asunto de las viviendas, entregamos vivienda a más o menos 130 familias del municipio, viviendas que se entregan en su mayoría, porque tenemos dos tipos de proyectos, uno de vivienda de interés de comercial y la otra vivienda en caridad a gente pobre, viviendas que se entregan entre 60 a 80 mil pesos hasta 120 mil pesos más o menos. Y tenemos otras viviendas que son las que llamamos de la Inmaculada, que son precisamente las viviendas, en otro momento lo explicaba, son las viviendas que permiten entregarle un bono a la gente, o sea, lo que paga la gente en la Inmaculada, que es un arriendo comercial, pero mucho más barato que en el municipio, eso se revierte en el mantenimiento de las casas y en poderle entregar un bono alimenticio a 125 ancianos. Al igual, se realizó la entrega de mercado a 127 familias, quienes ocupan las viviendas de la sociedad y se realizó un almuerzo con algunos habitantes del municipio en condición de vulnerabilidad. Socios de la sociedad de San Vicente de Paúl, todos trabajamos ad honorem, o sea, el sueldo lo recibimos en el cielo. La mayoría de la gente trabaja así, somos voluntarios todos, son cinco empleados solamente. El trabajo que hemos hecho esta semana ha sido muy enriquecedor, porque fue una forma de hacer mención a las personas que han trabajado por tantos años, personas que han trabajado 25 años y más, entonces los condecoraron, se condecoró con la medalla. Es un trabajo que han hecho ellos por muchos años y lo han hecho con mucha responsabilidad y con mucho amor. Y es un trabajo voluntario. ¿Qué representa para nosotros los socios de San Vicente este trabajo? Pues simplemente es el deseo ferviente de ayudarle a los pobres. Es una vocación de servicio a los demás y dentro de nuestro pensar y nuestro sentir, decimos que estamos trabajando precisamente por ganarnos el cielo. Es la única recompensa que reciben los socios de San Vicente. Desde esta entidad dan un sentido agradecimiento a quienes de una u otra manera aportaron a que se realizaran las diversas actividades para beneficio de las comunidades pobres de Sonzón.